La historia de un niño Y su adorable madre ¿Qué puede haber de malo en eso? Llega la nueva serie de Universal Channel Basada en Psicosis Una de las películas más exitosas del cine Bates Motel Nueva serie Estreno lunes 8 a las 22 Solo por Universal Channel La gente siempre me pregunta Por ejemplo De lo que hay de Psicosis en Bates Motel Y lo bueno de Psicosis Y como la razón por la cual Es ahora considerada un clásico Es que es como la tensión y el suspenso Son las cosas como No necesitas Es más psicológico No necesitas Como efectos especiales Que después de una película Que tiene como 10 años La gente lo ve Es como Bueno no me interesa tanto Porque ahora tenemos más Como expectativas más altas Pero con Psicosis La gente sigue Como teniendo miedo Cuando ven la película Yo creo que con Bates Motel Quizás algo que Porque tenemos mucho suspenso Bueno ojalá Y como la tensión psicológica Es lo que Como empuja Empuja a la serie Quizás hay Sí hay más libertad En series de televisión Sobre todo en Cable Es interesante que Sí porque Las cosas más He oído hablar De que en Psicosis Como la película original Había La cosa más Fuerte Fue que se veía La cadena Del baño Como tirándose Pues eso era Como lo más Shocante Para 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 los espectadores De este momento O lo que más Tenía que Pitchcock Tenía que luchar más Para Para poder Mantener eso En su versión Original Y ahora sí Claro Las cosas Han cambiado mucho Pero yo diría Que no es Bates Motel No es una forma No es una serie Que solamente No es la No es la Violencia La intriga No está en la Violencia La intriga No No es La idea No es No es Mostrar Mucha 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 Sangre Y mucha Incluso El primer episodio Yo diría Que Que contiene El momento Más Más oscuro Más difícil En toda la temporada Pues eso Es más La intriga No es No es No se basa En la libertad Que hubiéramos Podido tener En cable Y no es solamente No es No es Un intento De De como De reconstruir Fronteras De lo que es Acetable En la televisión No Pero Es otra cosa Que he notado Haciendo Como Hablando De la serie En Latinoamérica Que todo el mundo Me pregunta eso Si he hablado Con psicológicos He hablado con Y en los Estados Unidos Nadie No sé si es algo Como cultural Pero Pero todos estáis Como Hablaste con psicológicos Hablaste con Pero no Eh Si que Si que Si que había Aparte De la película Como de psicosis Había la historia Real De Edgar Que es La persona Que inspiró La novela Sobre La cual Se inspiró Se inspiró Psicosis Y Y Y si que eso Bueno Hay también No sé si Nunca he hablado Con los proyectores De eso Pero Pero hay Hay enlaces Entre la historia De Gael Por ejemplo Que tiene un hermano Y después Como vemos en la serie De De Belch Motel Tiene un hermano Mayor También Pues Hay Si Era interesante Como Como Actores Argentinos Bueno Ricardo De Laín Es 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 increíble Bueno Es Es tan Es como Muy relajado Su forma De Actuar Es como Que no le cuesta Nada Hacerlo Pero si que Imagino Que si que Que si que necesita Con mucho trabajo Para llegar A ese punto Pues vi Bueno Claro Hace muchos años El secreto De De sus ojos Y últimamente En Madrid Gracias Vi ¿Cómo se llama La última? Cuando es como Un profesor Y Es 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 Que me gusta Por ejemplo Verá y yo Tenemos Opiniones Quizás Distintas De De la De la relación Entre Entre Nuno Y su madre Y Y es más La Es más el público Que tiene que decidir Bueno Si ellos Bien Ven algo Raro O si es solamente Una madre Que Que intenta Hacer lo mejor Para Para su hijo Y un hijo Que Bueno Al que le cuesta Un poco Como Dejar su Su madre Para Para Como Para Para Tener Su Su Propia Vida Pero yo creo Que cada persona Tendrá Sus Sus Como Opiniones Distintas Y eso es Eso está Eso está bien Otra pregunta Otra pregunta que me va a hacer ir Porque Porque todo el mundo habla Como si yo Supiera Lo que Va a pasar Seres de televisión No tienes Como ni idea No sé Lo que va Y así Es verdad Es verdad que hemos hablado un poco De lo que va a pasar al principio O lo que O como Resolucionar Lo que Lo que Lo que estaba Al final de la primera temporada Y si que se va Claro que Vamos a continuar Desde ese momento Pero tampoco sé Lo que Lo que va a pasar Al final En eso Tengo Tengo la suerte De saber Hasta donde va No lo veis Para poder continuar Con él Con la Esa transformación Sin Sin La necesidad De saber Demasiado Lo que Lo que va a pasar Pero es también Interesante Porque nunca Con la primera temporada Ya teníamos Seis guiones antes Y como rápido Nos han dado Como los cuatro Pero esta vez Sí Estás Voy a ir A hacer algo Y no tengo No tengo Como No sé mucho Lo que Lo que va a pasar Pero Pero es interesante No Estás como Vas por el Camino con Norman Bueno Ojalá no por el mismo Camino Camino Parecido Que fui con mi Con mi familia Como de De vacaciones Para Sí Para 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 conocer Para conocer Perú Bueno Estábamos en En los lugares Más turísticas Pero Bueno Somos turistas Pues está bien Todo el mundo Habla De sitios turísticos Como algo malo Pero si es turista Tienes que ir a A ver Machu Picchu Porque Claro Hay que hacerlo Pues sí que Sí que Sí que Como era Era de dos Dos semanas De vacaciones Ahí Como en Lima Y después Como volvimos Al final A Lima Y Cusco Y fuimos En un El tren De De Cusco Para Para cruzar Hasta donde Estaba Machu Picchu Hicimos El Como Noel Incatrel Total El canto De Inca Sí es muy turístico Solamente Conocer Incatrel En cuanto a Chile Era como un viaje Bueno Argentina y Chile Al mismo tiempo Y después A Brasil Pues Comencé en Buenos Aires Fui a A San Antonio de Eco Crucé a A Mendoza Y cruzamos Las montañas Para Para Santiago De Chile Y subimos Hasta la Hasta el desierto De Atacama Y después Volvimos otra vez Como todo Por autobús Había un autobús De 36 horas Algo así De Mendoza Para poder A San Pedro De Atacama Y después Volver A Valparaíso Y De Santiago Como Fuimos A las Cataractas De Iguazú En avión Y después Para terminar Como Subimos Por la Por la Costa De Brasil Hasta Ario Pues Sí que La Sí Yo diría En Chile El Desierto Y las Estrellas Y eso Es lo que Más Era Lo más Único Lo que Más Me Me gustó Del País Como la Nunca había visto Algo Parecido No No que Vuelvo Vuelvo Hoy a Madrid Para Como Continuar Un poco Con Con Mi Estoy haciendo Una carrera De De Idiomas En Cambridge Y Este año Es como un año Totalmente En el extranjero Para Para Poder Practicar Los Idiomas En Un país Ispanohablante O Un país Que Árabe Pues Vuelvo a Madrid Para Continuar Un poco Con eso Antes De Irme A Vancouver Y Después De Terminar La Segunda Temporada Vuelvo Directamente Para Terminar Para El Último Año Que Me Queda En Cambridge Y Justo Ya Como En Un Año Habré Terminado Y A ver Lo Que Estaré Haciendo Primヤ B B B B B B B B B Gracias.